¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! ¡Cuidadito que están! ¡Se oliden, locos! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? ¡Mr. Manet aquí reportando un nuevo video para ustedes! Hoy les traigo... No sé si llamar retos de suscriptores No, retos con suscriptores Porque este no es un reto que los suscriptores me hayan pedido Sino que es un reto que voy a hacer con ustedes Voy a estar haciéndolo con ustedes Todos los jugadores que van a estar jugando conmigo Van a ser suscriptores Y si quieren participar en los videos conmigo, gente Pues únanse al servidor de Discord Porque ahí es donde anuncio todos mis videos Y ahí es donde paso todas mis salas Para que ustedes puedan convivir conmigo, gente En Sonic Forces Speed Battle Puedan jugar conmigo y pueden aparecer en los videos del canal Y bueno, ¿de qué se va a tratar el video? Vamos a ser todos Krim, gente Sonic Forces Pero solo somos Krim ¿Por qué? Porque acaba de empezar el evento de Recap Y empezó con Krim Unicornio Y Krim Unicornio es un personaje buenísimo, gente Vale la pena tratar de conseguir las tarjetas de Krim Porque sí es uno de los mejores personajes del juego Entonces vamos a estarla jugando Vamos a estarla usando Y vamos a estar jugando contra puras Krims, gente Y bueno, las reglas van a ser Que podemos perder como mucho tres partidas Pero tenemos que ganar cuatro partidas, gente Y ustedes díganme en la sección de comentarios ¿Quién habrá ganado el video de hoy? Si los suscriptores o yo Ustedes decidirán Ahora sí, vamos a comenzar Y si les gusta el video No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos En el canal Y vamos a seguir Bueno, vamos a comenzar, gente Con las primeras carreras Vamos a ver si nos puede ir bien Porque no he calentado nada en el emulador Vamos a darle ya en jugar Y ya nos están esperando, gente Uh, a ver Ok Uh, a ver si nos seca el servidor Muy bien, gente Vamos a estar jugando con puras Krims Porque hoy es el evento de Krims De la rica Esperen si estoy grabando el escritorio Sí, ok Uh Y gente, por cierto Estamos jugando con suscriptores Oh, oh, oh Oh, ah Puras marranadas, gente Ah Uh Jeje Por eso, uy Por eso pienso que Uy, no, 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 no Gente, nunca había utilizado esa habilidad Eh Jeje Ah Uh Le dimos a Infinite Power, gente Le dimos a Infinite Power Uh Ya saben, gente El reto es ganar Au No No No, gente Vamos a ver Podrán ganar Podría ganar yo O podrán ganar los suscriptores Oh, gente No me acordaba de este De este boost, eh Pero igual necesito mejorar esta cream Gente Necesito mejorar esta cream Uh Vamos, 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 vamos Sí se puede, gente ¿Qué onda? Ah, es que está utilizando la cream Normal Y la cream normal Pues es un poquito más rápida que la mía Cuidadito, cuidadito, cuidadito Uh Es muy buen boost No Ya tenía el boost Él No El prisas Ya tenía el boost Gente Vamos 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 Yo Tercer lugar, gente Ok Comenzamos con la segunda ronda de Creams, gente El evento de Recap ya empezó Y empezamos con Creams, gente Así que empiecen a jugar Empiecen a aprovechar Y jueguen Y si quieren jugar conmigo Como todos estos suscriptores Todos aquí son suscriptores Únanse a mi Discord De... A mi servidor de Discord, gente Que se los voy a estar dejando en los comentarios Ay Y en la descripción Uh Cuidadito Oh Oh Ok, vamos en primer lugar, gente Lo único malo Uh Van a ver, gente Van a ver lo poderosa que es Creams En esta partida En estas partidas, eh Cuidado Ah, no 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 No, me alcanzaron, gente Me alcanzaron todos No Eh Le dimos Le dimos Le dimos Le dimos Alguien Vamos Oh Yo solamente puedo hacer uno, gente Yo solamente puedo hacer un arcoiris Porque no tengo a Creams mejorado Uy, cuidado Me atacan Me atacan Me atacan No Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Vamos Vamos, vamos, vamos Por lo menos el tercero, gente Por lo menos el tercero No Llevamos otra derrota, gente Dos derrotas Los suscriptores están ganando No había calentado nada, gente Ok, me lo tengo que tomar más en serio, eh Más en serio Vamos Dos derrotas, gente No puedo tener ni una derrota más Hemos comenzado Pero requete mal, eh Ok Ok, gente Voy a jugar un poco más en serio Ya no quiero perder Ya no quiero perder Por lo menos tenemos que quedar en segundo Vamos Los suscriptores Tengan piedad Que yo no tengo Ah, me quitó el hit Ah No Gente Me caí No Me caí, gente Me caí Cuidado Cuidado No hay que poner el El chau ahí No es buena idea Au Me dio con el hit Con el rebote, gente Me dio con el rebote No No me la creo, gente No me la creo Vamos No soy bueno con Krim, gente Wow ¿Qué? Ok Por eso Krim, gente Va a estar Va a poder Va a poderse banear de mi torneo Porque Krim está bastante Bastante rota, eh Bueno, no es que esté rota No puede ser Me están dando todos, gente Me están dando todos Me están destruyendo completamente Hay que seguir jugando, gente Hay que seguir jugando Hay que seguir practicando Venga, vamos Vamos, vamos Necesito calentar un poco más Porque Es que, gente Yo tengo a Krim Unicornio En un nivel bastante bajo Por eso no me va muy bien Eh Si la tuviera un poco más De un nivel más alto Estaría ganando Pero no tengo mejorado El nivel Del nivel del personaje Y ellos los tienen En nivel 6 Nivel 8 Entonces son mucho mejores Personajes que el mío Ok, gente Ya me estoy adaptando Un poco A Krim A Krim A esta Krim La verdad es que está Rotísima la Krim Unicornio Por eso Está Por eso va a estar En la lista de personajes Baneables En el torneo Que voy a estar haciendo Cuidadito Oh, ¿por qué? Yo soy el que cae En esos tornados, gente ¿Por qué? Yo soy el que siempre Cae en esos tornados Y bueno Tiene mucha Mucha distancia El No me toquen No me toquen No me toquen Tiene mucha distancia El Chao, ¿eh? Ah, ¿por qué? ¿Cómo me da Desde medio kilómetro De distancia, gente? ¿Cómo me da Desde medio kilómetro De distancia? No me lo explico Quédense Atrás Quédense Atrás Vamos Nos estamos Acostumbrando ya, gente Estamos acostumbrándonos ya, ¿eh? ¿Por qué? A mí no puedo calcular No puedo calcular ese Chao, gente No puedo calcularlo Cuando estamos en una vuelta Es muy difícil Ah, ¿por qué? Vamos, vamos, vamos Cuidado con ese Chao, hombre No puedo calcularlo cuando Eso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, segundo lugar Por fin, gente Segundo lugar Por fin Vamos a ver Cómo nos va Porque ahora Hay mucho nivel En los suscriptores, gente Son muy buenos Son muy buenos, gente Son muy Y son muy agresivos ¿Qué? ¿Fui yo ese? ¿Cómo? Ah No sé cómo ¿Cómo le di? Si yo no tengo Chao Yo no tengo Chao, gente Yo no disparo, Chao No, que yo sepa Krim Unicornio no dispara Chao, gente Ah 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 ¿Qué pasa? Gente, no sabía Krim se dispara No sabía eso, eh Ah Wow Gente, algunos tienen Algunos tienen a Krim Muy elevada de nivel, eh Wow Voy a quedar en tercer lugar otra vez No puede ser, eh No puede ser No le dimos a nadie ¿En serio? Vamos, vamos, vamos Se está poniendo muy difícil Wow, 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 wow Wow Segundo lugar No estuvo mal, gente Pero nos está ganando la Krim de nivel 6 Porque es mucho mejor Es mucho mejor Necesitamos tres victorias Tres victorias para poder completar esto Y vamos otra vez contra el Infinite Power Que ha estado jugando muy, pero muy bien Ya saben, gente Si quieren jugar conmigo Pueden unirse al Discord Al servidor de Discord Que voy a dejarlo en los comentarios Y van a poder unirse a mis partidas Para que hagamos retos de suscriptores En, en, en partidas Gente, retos de suscriptores con ustedes Para que esté más interesante Para que sea más divertido Cuidado, cuidado, cuidado No debería de poner estos casos ahí ¡Uh! ¿Qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pasa eso? Gente Desconozco la razón ¡Ah! ¿Por qué yo no puedo darles cuando? ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Wow! Ok Ok Cuidadito, 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 cuidadito Cuidadito Venga ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! Este Hombre, es que este Este tipo si sabe utilizar a A Krim, gente Este tipo si sabe utilizar a Krim ¿Por qué? ¡No! Quedamos en segundo, gente Es que este tipo si sabe utilizar a Krim Mejor que yo Pero bueno Quedamos en segundo Ya es nuestra tercera victoria Pero voy a jugar una extra más Gente Ya para finalizar el vídeo Ya estamos mejorando un poco Se nos fueron dos personas Vamos a empezar Vamos a esperar a que se llene la salita Bueno, gente Ya tenemos a nuevos suscriptores Para la última carrera Eh... Vamos a ver qué tal A ver si ellos tienen el nivel necesario Para derrotarme Aunque todos me han estado derrotando Pero bueno Vamos a dar todo el esfuerzo ¡Krim nivel 16! ¡Oh! ¡No, gente! No hay manera de que pueda derrotar A un suscriptor Con una Krim nivel 16 Esto es imposible ¡Oh! ¡Ah! No pude tomar el... ¿En serio? Cuidadito, eh Cuidadito, eh ¡Ah! ¡Uy! Estuvo cerca, eh ¡Oh! ¡No le dieron a nadie! ¡Uh! ¿No? ¿Qué pasó? Ok, ok, ok Cuidado, cuidado Vamos en primero Cuidado en primero ¡Wow! 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 ¡Se volvieron locos, gente! ¡Se volvieron locos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me quieren dar con sus... Con sus chavos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Uh! Cuidadito que están... ¡Se volvieron locos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué buena, gente! ¡Qué buena! ¡Uh! Muy bien jugado con todos los suscriptores Estuvo bastante épico Ya saben, gente Que si quieren jugar conmigo Tienen que ir al servidor, gente Ahí voy a estar posteando Todas las salas y todo eso Para que hagan los retos de suscriptores conmigo Y si les gustó el video No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos En el canal Y bueno, ahora sí, gente Le mando un saludo a la gente genial Que apoya el canal Comentando los videos Compartiéndonos Y dejándose un like Que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!